Ustamu, Ustamu, que no falte en el menú, deliciosos un petún. Ustamu, Ustamu, gusano tan especial, cómelotas mal. Ustamu, tan jugosos ya verás, de mil te comerás, y su sabor tan bueno es que no olvidarás. Ustamu, Ustamu, que no falte en el menú, deliciosos un petún. Ustamu, Ustamu, gusano tan especial, cómelotas mal. Ustamu.